Y dices tú que no Y digo yo que sí El juego del amor Te hará ser más feliz Tú de la vida me vas a reír Ven a mis brazos, ven No me dirás que no Te quiero hacer sentir Lo que es amor Porque vas a saber Lo que es tener pasión Lo puedes aprender Te enseño yo Rumor del verde mar Bañado por el sol Cantar de un ruiseñor Ese soy yo Y tú eres niebla gris Paisaje sin color Guitarra abandonada En un rincón Y dices tú que no Y digo yo que sí El juego del amor Te hará ser más feliz Tú de la vida me vas a reír Y dices tú que no Y digo yo que sí El juego del amor Te hará ser más feliz Tú de la vida me vas a reír Mi vida la pasé Tratando de encontrar Quien me pudiera dar su corazón Me enamoré Me enamoré de ti Aunque no sé por qué Quise enseñarte a amar Y fracasé No pienses en marchar No debes destruir El juego que inventé Para los dos No seas tan cruel Me vas a hacer sufrir Y te arrepentirás Después sin mí Y dices tú que no Y digo yo que sí El juego del amor Te hará ser más feliz Tú de la vida me vas a reír Y dices tú que no Y digo yo que sí El juego del amor Te hará ser más feliz Tú de la vida me vas a reír Y dices tú que no Y digo yo que sí El juego del amor Te hará ser más feliz Tú de la vida me vas a reír Y dices tú que no Y digo yo que sí El juego del amor Te hará ser más feliz Tú de la vida me vas a reír